En el capítulo anterior del Manga de Haikyuu vimos el cierre, o bueno, lo que parece ser el cierre entre el partido de Hinata y su dupla Heitor contra Lucas Santos y Carlos Carvalho, que son una pareja de brasileños. El partido está súper intenso y en los últimos puntos, o en el último panel que vimos del capítulo anterior, aparecía que Heitor iba a rescatar un balón desde muy lejos y la jugada parecía que iba a tener continuidad. Es el match point, el último punto, así que vamos a ver cómo concluye este partido. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este video vamos a hablar y reaccionar al capítulo 377 del Manga de Haikyuu. Iniciamos el capítulo cuando Heitor y Hinata están comiendo y Hinata le pregunta que por qué hace pases con dedos en las prácticas pero no los hace en los partidos, y su compañero le responde que no le gustan mucho. Él sabe que son más fáciles de rematar y más sencillo de controlar la altura, pero también son más difíciles de ejecutar, y es un desperdicio si al intentarlo lo conviertes en un doble golpe. Hinata dice que comprende lo que está diciendo y que realmente él se sorprendió con lo estrictas que son las reglas con los pases de dedos en voleibol de playa. Y Heitor le dice que tal vez tendrá que reasignarse y dejar de hacer pases con los dedos, pero Hinata lo interrumpe diciendo que ambos funcionan para él, porque él rematará cualquier balón que vaya hacia él felizmente. Volvemos al momento del partido y vemos la salvada de Heitor y ésta logra pasar el balón al lado contrario de la cancha. Lucas y Carlos lo reciben correctamente y atacan, y Hinata llega a salvar el balón y piensa que se tiene que apurar para levantarse. Toda la afición se sorprende muchísimo al ver las acciones defensivas del pelinaranja. Mientras, Heitor corre para poder colocar el balón y recuerda todo lo que ha hecho y dicho Hinata, y en este momento se decide y quiere hacer que su compañero ataque de la mejor forma posible. Heitor se decide a hacer un pase de dedos, acción que sorprende a Hinata, pero la colocación queda muy cerca de la red. Hinata salta y pelea el balón en la red contra Carlos, pero cuando finalmente cae, está del lado de Heitor y Hinata. Y Heitor se inca y Hinata lo ayuda a levantarse. Ok, aquí tenemos la recuperación, pero la pasa del segundo golpe y ahora tiene los tres contactos. Hinata hace otra salvada. Se va a animar ahora a hacer un toque de dedos aquí, a levantar el balón con voleo. Esto no lo había hecho prácticamente nunca antes en un partido oficial. En las peleas en la red sí puedes llegar con la mano abierta y empujar fuerte, porque es una disputa. Pero no puedes hacerlo si es como un tiro suave o una finta. Tiene que ser una pelea sobre la red. ¡Perdieron! No me lo creo. El segundo se lo ganaron por mucho, lo perdieron por mucho, lo perdieron a 10 puntos. Y mientras esto sucede, Heitor le dice que él mismo es el tipo de hombre que siempre arruina todo al final. Pero Hinata lo contradice diciéndole que no, que no es así. Es el tipo de hombre que lo apuesta todo en la final y en este momento lo ayuda a levantarse. A continuación pasan a la red a despedirse y mientras van con Nice, Heitor le dice a Hinata que después de jugar con él, siente que tiene mucho a mejorar y luego va con Nice y le dice que se esforzará mucho más. Y aquí Nice lo interrumpe preguntándole si no estará a punto de pedirle que se casen cuando gane. Y estas palabras sorprenden también a Hinata y le dice a Heitor que no importa si gane o pierda, si sería hace 5 años, hoy o incluso en 10, él siempre ha sido, es y será maravilloso para ella. Y ella es quien le pregunta a él que si quiere casarse con ella. Y estos hechos sorprenden a todos, inclusive a Carlos y a Lucas que ya se estaban yendo del partido. Heitor acepta la propuesta de Nice y todos proceden a aplaudir y celebrarlos. ¿La esposa lo veía venir o qué? Ay, qué rifadísima. Ah, espera, ella le preguntó a él que si se quiere casar con ella. Wow, esto no se ve todos los días, esto no es algo normal. Luego Nice vueltea a ver a Hinata y le dice que, desde que comenzaron a jugar, Heitor parece que se ha divertido mucho. Pasan los días y Hinata sigue entrenando y mejorando, trabajando constantemente y pasando tiempo con Pedro. También resulta que en el futuro va a la boda de Heitor y Nice y final... Ah, ya está en la boda, Hinata, mira, aquí están bailando los dos, Heitor y su esposa ahora. Chin, qué bonito momento, qué bonita escena va a ser esto. Realmente llega a marzo del 2018 y se encuentra en el aeropuerto con todos sus amigos. Lucio le pregunta si ya dejó su equipaje y si logró dominar la arena y el viento. Pero este le contesta que en lo absoluto. Llega la hora de despedirse, le agradece a Pedro por enseñarle tanto portugués y que se asegure de comer todos sus vegetales. Entre lágrimas, su compañero lo abraza y le dice que por favor se esfuerce y que a partir de ahora mirará todos sus partidos en línea. También le agradece por el autógrafo que le consiguió de Kotsuken, quien resulta ser Kenma. Se despide de Heitor y de los señores con los que entrenó diciéndoles a Sashita, lo que significa muchas gracias en un japonés más casual. Y al no saber lo que es, sus amigos simplemente lo repiten y Hinata procede a irse muy feliz. A sus espaldas ni se pregunta acerca de qué es lo que hará Hinata llegando a Japón. Pero la verdad es que las despedidas siempre son muy emotivas en este tipo de momentos. Por decir ahora que fui a España a jugar, despedirte de todos tus compañeros con los que estuviste. Bueno, en mi caso fueron ocho meses, pero Hinata estuvo dos años con sus compañeros. En su momento estuve en Brasil por un año y el despedirte y saber que no sabes si vas a volver a ver a esa gente alguna vez más en tu vida. Es una lluvia de emociones y una lluvia de sentimientos en donde al menos yo lo experimenté como gratitud. Porque tuve el privilegio de conocer a esas personas. Nostalgia porque sé que me tengo que despedir de ellos y los voy a extrañar. Una alegría y también un poco de tristeza porque no sé si en algún momento los volveré a ver. Pero son emociones combinadas y es algo, una experiencia muy bonita. Pero le dice que va a entrar a un equipo de voleibol japonés. Le dijo que considerando que es un don nadie, irá con ellos primero. Nise se sorprende de eso porque es el ninja shoujo y se pregunta en qué nivel estará en Japón. Heito responde que tiene sentido considerando que llegó a Ryo después de terminar la prepa. Y que aún si les hubiera llegado a llamar la atención, lo podrían encontrar. Nise complementa que él es un verdadero ninja. Pregunta a qué equipo es el que irá y Pedro es quien tiene la respuesta. Le enseña una fotografía en el móvil y es un equipo llamado MSBY Black Jackal. Pasamos a los integrantes del equipo del MSBY y en los vestuarios del equipo encontramos a sus integrantes preguntando que qué le pasa a uno de ellos. Y se contestan que sigue así desde que ayer se cayó en el evento para los fans que tuvieron. Me imagino que con esto se pueden dar una idea de lo triste que está el sujeto. Y sí, este tipo es Atsumo Miya. Tan deprimido que parece un cadáver. Atsumo se comienza a frustrar porque la vergüenza lo invade a cada rato. Y sus compañeros repetidamente le dicen que aunque resbalarse es parte de su vergüenza. Lo que lo avergüenza aún más es que se haya reído una persona en específico. De pronto llega alguien muy animado a tratar de levantarle el ánimo. Y en su clásico Hei 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 nos damos cuenta de que es el queridísimo Bokuto. Animando a su compañero y diciéndole que él se siente genial. MSBY Black Jackal es el nombre del equipo al que Hinata quiere entrar. Aquí está Miya. Aquí está Miya Atsumo. Ok, es el colocador. Bokuto también es parte de este equipo. Ok, entonces el equipo al que Hinata va, va. ¿Se acuerdan que en un momento de la cuarta temporada Atsumo Miya le dijo a Hinata? Yo voy a ser tu colocador. Por fin lo vamos a ver aquí. Y ahora Bokuto también va a estar participando en el equipo junto con Hinata. Ya quiero ver cuándo Hinata llegue con este equipo. Ya me emocioné. Pero hablando un poquito del tema. ¡Qué payaso Miya! Si ya te caíste no pasa nada. Recupérate campeón. Ok, y fíjate que haces unas flexiones. Y ya haces que tu error parezca un acierto increíble. Y bueno mis pequeños y antes con esto concluimos la reacción al capítulo 377. Creo yo que lo mejor es la aparición de estos dos personajes. Miya, Atsumo Miya y Bokuto. Tras el timeskip y todo lo que habíamos visto que había sucedido en los últimos dos años. Con Hinata en estos eventos en Brasil. Esto significa que Hinata ahora se va a incorporar al MSVY. Y entrará a un club profesional. Y tendrá participación en la B-Lig. Que es la liga japonesa. Creo que va a pintar muy bien todo lo que pueda suceder en el futuro. Y el cierre del anime. Y esto me emociona muchísimo. Así que con eso concluimos la reacción al capítulo. Espero les haya gustado. Ya saben si les gustó porfa regálenme un me gusta. Porque con eso ayudan mucho a que el proyecto de YouTube continúe creciendo. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de Willy Wall. Suscríbanse. Porque hay nuevo video todos los fines de semana. Y activen la campanita también. Si es que quieren recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Les mando un abrazo enorme. Cuídense muchísimo. Y si tienen internet. Ahí nos estamos viendo. Saludos pequeños gigantes. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!